Música Yo empecé a pintar a los 22 años Yo descubro la pintura por una optativa dentro de la carrera de arquitectura Y eso despierta en mí las ganas de empezar a experimentar y a conocer la pintura Pero no tengo una trayectoria de que desde chico pinté no La corriente que yo manejo se denomina hiperrealismo Que es como definición de la corriente es la reproducción nítida de una fotografía Que tú haces a mano, sería la definición de hiperrealista Somos o fotorrealista, que es otro concepto, otro nombre ¿Por qué lo hago? Bueno, yo me enfoque mucho al desnudo desde que empecé a pintar Ese era mi tema principal Y siempre estuve obsesionado por que las cosas se vean muy reales Lo más real, diario desde que inicie a pintar Mi obsesión en la pintura era eso O sea, no había nada más, no era pintar y a ver qué iba descubriendo No, o sea, yo tenía como una meta y era dominar la realidad Poder pintar lo que yo quisiera como es Esa fue una motivación para mí y fue lo que me introdujo en el hiperrealismo Al utilizar el desnudo como tema, pretendo explorar varias áreas Primero, el erotismo, causado por las formas La sexualidad también Y el misterio del cuerpo humano O sea, desde una mirada, una posición sugerente Es eso cuando pasa una mujer muy atractiva que trae a lo mejor una minifalda Y dices, mira qué piernas, ¿no? Qué incita o qué provoca una forma Porque son formas, ¿no? La composición de esas formas genera más ideas, más sensaciones Entonces, siempre he estado como en constante exploración del cuerpo humano Por eso me he clavado muchísimo en el desnudo Y creo que todavía, digo, falta muchísimo más Por descubrir en esos rostros una mano, un torso, un derriete He hecho reproducciones de piezas escultóricas Con una nitidez, ¿no? Que el mármol, mármol, la piedra, piedra O sea, he pintado, pues, animales, flores, no sé, y cosas, ¿no? Mis cosas son óleos sobre tela La pintura para mí fue el domar mi ansia o mi desesperación por estar solo Yo tenía un grave problema con la soledad Y al descubrir la pintura, pues, fue como introducirme a un mundo diferente Donde ya no estaba solo, ¿no? Entonces, para mí la pintura fue como un... Pues, como una droga, una medicina, o no sé Algo que me mantenía estable Me da mucha tranquilidad, me da mucha emoción Me da sentir mucha satisfacción Cosa que antes no podía Yo estaba solo y estaba desesperado ¿Por qué fue como lo denominan, no? O sea, cuando uno está casado Y es artista, dicen que su arte Ya sea la música, la danza O la pintura Es su amante, ¿no? Fue como eso, fue como un complemento Para mí la pintura es eso, ¿no? Es mi amante, ¿no? Entonces, imagínate o concibe qué sería un amante para una persona Entonces, eso es lo que viene a cumplir conmigo La parte padre, ¿no? De la vida Dicen que a veces tu pareja es la parte rígida ¿No? Y el amante es más complaciente Pues para mí la pintura es algo mucho más complaciente ¿No? Invariablemente, la inspiración tiene que llegar trabajando ¿No? Las ideas se gestan ahí Sí O sea Y obviamente la vida, ¿no? La vida misma El salir, el viajar El convivir El conocer gente Yo tengo, digo, ahora sí que una obsesión Por conocer más y más y más gente Conozco muchísima gente Este, tengo muchas amistades Y eso también te va recreando ideas Te va recreando sensaciones Que tienes que de alguna manera proyectar En una pieza Para que la gente sienta Genera sensaciones, ¿no? Decía Picasso Que las musas llegan En algún momento Pero se tienen que encontrar trabajando Entonces yo tengo como una disciplina En cuestión de trabajo Y trabajo todos los días Mi plan Es pintar hasta Hasta que me vaya Pero También hay un dicho que dice ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿verdad? Existe el plan para Para empezar a recargar en Estados Unidos Primeramente En la ciudad de Dallas Y Posteriormente Meses Adelante No sé Tres, cuatro meses Cambiar la residencia En Nueva York Que es el plan Unas son Composiciones que hago Con cuerpos ¿No? Formas Para generar Una composición Con un solo cuerpo Y otras Utilizo algún elemento Que me sirve como pretexto Para generar otra composición ¿No? Sillas Pelotas Telas No sé Entonces Más que nada Lo que busco es eso Es como Como darle un toque De De misterio Que te crea una sensación Y que te despierte Una Una reacción ¿No? O sea Eso es lo que busco Con posiciones de formas Unas son Como te decía Son Buscando ese erotismo Otra que es Buscando la provocación sexual Y otra Buscando Misterio Este Cuestionamientos ¿No? Eso es como crear Todo un elemento Con cuerpos Utilizando el cuerpo humano Simplemente como parte De tu De tu construcción arquitectónica Podríamos decirlo así ¿No? Una forma Generada con cuerpos ¿No? Desnudos Y esa sensación que genera Eso es lo que se busca ¿No? Soy un artista obsesivo Compulsivo Entonces Me saturo de trabajo Y de Y estar pintando Y pintando Y pintando Y pintando Y pintando Y pintando Y Y seguir encontrando Nuevas cosas Que quiera Que quiero realizar Varios proyectos Nuevos conceptos Nuevas ideas O sea Es un trabajo Tiempo completo Que no sé si me diría La opción De tener Otro Otra Otra Actividad Pues yo creo que Para todas las áreas No solo para la pintura Es Cuando Yo creo que lo más difícil Es encontrar algo Que te guste ¿No? En lo que quieras hacer Hoy precisamente Ponía Un comentario En mi Facebook Que Cuando lo hagas conseguir Un trabajo O un Laboral Que te gusta ¿Sí? Lo peor que te puede pasar Es que Hasta te Te quieran explotar ¿No? Pero si Si es algo que te apasiona Pues es Es una diversión pagada ¿No? Es algo Que disfrutas Y aparte Te lo pagan Entonces yo creo que Si es eso Si es el arte Lo que les llama Es No dejar Nunca Nunca quitar el dedo del renglón Creer en lo que estás haciendo Y no dejarte de llevar Por Por los Nosotros somos como los hijos malditos ¿No? Los artistas somos Personas malditas Entonces Siempre encontraremos Para nosotros es muy fácil Encontrar Palabras de desaliento ¿Sí? Es muy fácil Para La persona que no ha logrado nada Decir que no puedes ¿No? Entonces Creer en ti De esa gente Van a encontrar mucha Decir que Te vas a morir de hambre Este No es lo tuyo Yo creo que lo fundamental Para que esto Trascienda O sea El arte que hayan decidido Emprender Trascienda Es Creer En uno mismo Y olvidarse O sea Olvidarse de lo demás ¿No? Digo A mí Yo viví Muchos años Como Como Este Apestado ¿No? Hoy no Hoy soy He podido Hacer una carrera En los últimos Diez años Más o menos Sólida Y ahora Bueno Ahora Hasta me hice un maestro Más o menos